Asambleísta Tito Nilton Mendoza. Señor Presidente, señoras y señores asambleístas, hay un principio jurídico universal y está consagrado en nuestra Constitución. Todos somos iguales ante la ley. Señor Presidente, ningún ciudadano de este país, de esta nación, por cualquier cargo que ostente, por muy importante que este sea, tiene derecho a transgredir los derechos de los otros. Este tema de la inmunidad, porque es una inmunidad que está protegiendo a quien ejerce la función, en este caso, del Presidente de la República, fue un tema que debatimos ampliamente en la Asamblea Constituyente, a propósito de la inmunidad parlamentaria que tienen los congresistas o los legisladores. Y si revisamos las actas, yo como constituyente allá decía que esa figura de la inmunidad debe desaparecer, porque todos somos iguales ante la ley. Ningún congresista, ningún legislador, ni tampoco el Presidente de la República, deben tener inmunidad. Todos somos iguales ante la ley. Por eso, señor Presidente y señoras y señores asambleístas, más allá de este pedido, que es cancino, que es por gusto, porque aquí nunca van a haber 83 voluntades para autorizar el enjuiciamiento penal del Presidente de la República, en este caso por injurias. No vamos a discutir sobre si el señor que propone la querella tiene o no tiene razón. Eso tienen que determinarlo los jueces. Nosotros solamente tenemos que viabilizar que eso se dé o no se dé ante la justicia. Esa es una figura que debe desaparecer. Pero nosotros, coherentes con lo que pensamos, con lo que decimos y cómo actuamos, nosotros vamos, al menos en mi caso, a votar a favor, no porque tenga nada en contra en los personales del Presidente de la República, porque él es responsable de sus actos, él sabe lo que hace y lo que dice y debe responder por aquello. No lo estoy juzgando, estoy simplemente cuestionando un procedimiento obsoleto que está establecido, consagrado en la Constitución, que es la inmunidad hacia el Presidente y hacia los legisladores, pero que definitivamente debe de desaparecer. Todos somos iguales ante la ley y consagrando ese principio jurídico, universal y constitucional en nuestra nación, nuestra posición es de que se dé paso a esto. Gracias.